Colombia está de luto. Lamentablemente a Sofía le arrebataron la vida, como ocurrió también con Santiago, con Gabriel, con Juliana Zamboní y con tantos niños. Este año van más de 370 niños asesinados. Lo lamentable es que el gobierno de Gustavo Petro no está del lado de los niños. En la reforma a la justicia, en el artículo 7, le están entregando un beneficio a todos aquellos secuestradores, violadores y asesinos de niños y adolescentes. Un beneficio que hoy no tienen y es rebajarles la pena. No, por el contrario, estos asesinos y violadores de niños merecen la máxima pena que exista en la justicia de Colombia. Nosotros, con esta proposición de eliminación de este artículo 7, les vamos a tumbar ese beneficio que el gobierno de Gustavo Petro quiere entregarle a los secuestradores, violadores y asesinos de niños. Congresistas alertan que con la reforma judicial del gobierno los abusadores de menores de edad podrían tener rebajas de pena. Dentro de lo propuesto se contempla el principio de oportunidad para personas que cometan estos delitos. Hace pocos días fue erradicada la reforma judicial del gobierno en el Congreso y ya está generando un profundo debate. Congresistas de distintos sectores han reclamado que hay un punto en el proyecto que les daría beneficios a los abusadores y asesinos de niños, especialmente en momentos en que el país está consternado por la trágica muerte de Sofía Delgado, una menor de 12 años, en Candelaria, Valle del Cauca. Una de las que reclamó por ese punto en la reforma fue Caterine Miranda, de la Alianza Verde. La propuesta de rebajar las penas a violadores de niños es un reflejo alarmante de la indolencia del gobierno y de la desconexión con la realidad que viven las víctimas. Si realmente quieren combatir la impunidad, la solución no es premiar a los agresores, aseguró. En cambio, propuso que se fortalezca el sistema judicial, que los jueces e investigadores actúen con celeridad y que los fiscales estén comprometidos con la justicia y no con otorgarles beneficios a los criminales. El aparato judicial, tal como está, no solo les falla a las víctimas, sino que también envía el mensaje de que los delitos más atroces tienen un precio negociable, afirmó la congresista de la Alianza Verde. Por su parte, el senador J. Fernández también hizo un reclamo similar. Dijo que presentará una proposición para eliminar ese punto de proyecto cuando empiece su discusión. Este año van más de 370 niños asesinados, afirmó. Lo lamentable es que el gobierno de Gustavo Petro no está del lado de los niños. En la reforma a la justicia, en el artículo 7 les están entregando un beneficio a todos aquellos secuestradores, violadores y asesinos de niños y adolescentes. Un beneficio que hoy no tienen y es rebajarle la pena, dijo el senador. Por el contrario, dice que estos criminales deberían tener la máxima pena que exista en el país. Otra de las que reclamó por lo que propone la reforma a la justicia fue la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Bled. En este país no necesitamos premiar a esos monstruos con rebajas de penas, como está contemplado en el artículo 7 de la reforma a la justicia. Por el contrario, lo que necesitamos es un sistema judicial sólido, robusto, que demuestre que los derechos de los niños ni se concesionan ni se negocian, dijo la senadora. Bled afirmó que en vez de buscar atenuantes para las penas de estos delitos, lo que se necesita en el país es que el dolor del caso de Sofía Delgado lleve a que la cadena perpetua sea una realidad para los abusadores y homicidas de los menores de edad. Lo que sucedió con Sofía Delgado ha generado una indignación colectiva en todo el país. El padre de Sofía, Cristian Delgado, pidió la cadena perpetua para el presunto violador de su hija. Según las pruebas que se han recopilado, el presunto abusador habría sido Ryan Campo, quien trabajaba en la tienda del barrio al que acudió Sofía y donde aparentemente habría sido raptada por el hombre que hoy se encuentra capturado y a disposición de las autoridades y la justicia.